Hola, mi nombre es Omar Fernández y os damos la bienvenida al reto de la Unidad 1 de este curso sobre Pensamiento Computacional Educativo, en el que te vamos a proponer que prepares una presentación en formato electrónico que puedas incorporar a tu portfolio de aprendizaje. Te proponemos que en dicha presentación incluyas información sobre un hito en la historia del pensamiento computacional. Realices un análisis de este acontecimiento histórico, lo ilustres con aportaciones de terceras personas que hayan estudiado este acontecimiento y añadas tu reflexión personal sobre cómo crees que este hito ha impactado en la situación actual del pensamiento computacional. Una vez hayas publicado tu reto, te animamos a que divulgues el enlace en las redes sociales. Mucho ánimo y que la creatividad te acompañe. Gracias. 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 Gracias.